¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un monstruo de sangre fría! ¡Pertenece a otras tierras! ¡Feroz come carne! ¡A mí me parece un bebé! ¡Bebé que cambiará! ¡Si confías en él, un día, en un descuido simple, estaremos entre sus dientes! ¡Esas bestias pueden comernos como golosinas! ¿Entonces qué hacemos? ¡Besaste de él! ¿Qué sucede contigo? ¡Plío! ¡Entiendes, peligroso! ¡Ah! ¡Perdona, pequeño! ¡Listo! ¡Hazlo tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo haré! ¿Querer quedarse con él? ¿A quién se le ocurre? Sería una completa locura Criar a una criatura malvada como esta Y mejor hazlo rápido Es aterrador ¡Mmm! 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 Toma. Tranquilo. Aprenderá a no ser carnívoro. Cuídalo. Oh, perdón, cuídate. Ha de morder. Es un monstruo sin dientes. ¿Quién usaría? ¿Lamermos y ya? Sí, ni. Basta. Mira qué carita tan dulce. ¿De veras te parece un monstruo?